Entre Amigos Este amor, que me llega hasta el alma, que me da una esperanza, ay yo sé que me amas Ay, este amor, que me llena de vida, que me da una caricia, me abraza y me mima el café en la mañana Mi gente colombiana, que te lo bendiga Buenos días, Colombia Comenzando mi mañana, me encontré a mi gran amor Recordando que me quieres, ay Dios mío, gracias te doy Ilusiones que han llegado, directico al corazón Y que hoy viven tan adentro, con amor todo es mejor Ay, este amor, que me llega hasta el alma, que me da una esperanza, ay yo sé que me amas Ay, este amor, que me llena de vida, que me da una caricia, me abraza y me mima el café en la mañana Ay, este amor, que me llena de vida, 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 que No me importa lo que digan, tú eres internacional. Entre sueños y alegría, you got my back. No matter what's happening, you saved my life. ¡Ay, Dios mío! Te lo irás hacia papá. Laila, laila, laila. Laila, 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 laila. Laila, laila, laila. Y es que yo lo irás hacia papá. Laila, laila, laila. Y es que tú, tú, lo irás hacia papá. Laila, laila, laila. Laila, laila, laila. Ay, este amor que me llega hasta el alma, que me da una esperanza. Ay, yo sé que me ama, Dios mío. Ay, este amor que me llena de vida, que me da una caricia. Me abraza y me mima. Y hoy en Colombia, el café en la mañana. Gloria a Dios. ¡Amén! Muy, muy buenos días, queridos cristodientes. Qué bueno es empezar así la mañana aquí en Entre Amigos del Canal Cristovisión. Con este gran grupo, la señal. ¡Un aplauso para ellos! ¡Muy, muy bien! Ya tenemos la oportunidad de hablar con ellos. Hoy, queridos cristodientes, saludarlos, Día de Cultura aquí en el Canal Cristovisión, con este gran grupo, Día de Amor también para el Señor, ya finalizando semana, Marjorie. Así es, muy buenos días, Padre. Y ya está ya. Y terminó todo, Padre. Siento así un momentito, por favor. No, pero toca que nos canten más y seguimos con ánimo. Así es, así es. Muy buenos días, queridos amigos cristovidentes. Nos alegra, nos emociona muchísimo compartir este nuevo día con todos ustedes. Así que, bienvenidos. Esperamos que, como siempre, ustedes participen, recuerden, a través de redes sociales, del WhatsApp, de las líneas telefónicas, porque hoy vamos a tener otro tema súper interesante. Hoy viernes, finalizando semana y, por supuesto, dándole gracias al Señor por tantas cosas recibidas durante esta semana. Yo tengo que darle gracias a Dios porque ya estamos iniciando. Vamos a iniciar un segundo domingo de Cuerisma, donde vamos caminando hacia ser resucitados. Y eso hay que darle gracias a Dios, pues vayamos caminando. Hoy estoy así agitado, no crean ni por tanto por bailar acá. Ah, no, ¿y entonces por qué? Porque venía en moto. ¿En serio? Sí, venía para llegar temprano acá y con carmoto. No, terrible. Con los nervios que yo me mando. No, 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 por Dios, no, no, no. Me trajo un amigo, pero no, es terrible el tráfico acá. Es complicadísimo. Y pues, bueno, hoy viernes, viernes de alegría, viernes de cultura, corriendo todo el mundo porque está terrible el tráfico hoy. El tráfico. Y con temas espectaculares, verdaderamente para aprender hoy, culturizarnos. Hoy vamos a aprender muchísimo, padre, vamos a aprender muchísimo. Así que ustedes muy atentos, ya lo saben, en casa con cuadernito y esfero. Porque el tema de hoy, bueno, muchas inquietudes tenemos nosotros. Y además la señal nos... Las inteligencias múltiples. Excelente, ¿no? Uy, bueno. Ellos son de múltiples inteligencias. No, pues yo quiero preguntar de una vez. Muy buenos días, primero que todo. Bienvenidos entre amigos. Buenos días. Ustedes, si les dicen inteligencias múltiples, ¿qué piensan? Llega a mi mente inmediatamente aquellos dones, talentos y carismas que el Señor nos regala. Amén. Ah, bueno, muy bien. A ver, rápidamente otro. El servicio, el servicio. Cuando Dios te llama a servir, te llama a todo. Si hay que barrer, hay que barrer. Si hay que tocar guitarra, hay que tocar guitarra. Si hay que leer en la misa, hay que leer en la misa. De todo lo que disponga el Señor. Él estuvo en el centro de memoria, padre. Claro. Porque allí nos tenían... Aquí estamos para lo que hayan que hacer. Ah, sí, claro. Para cocinar, para barrer, para tejer, para todo. A lo que había que hacer, sí. Acerca un cochito y todas las cosas. Para eso necesitan inteligencia múltiples, definitivamente. Definitivamente, sí. Definitivamente, padre, yo sé que sí. Y bueno, queridos amigos cristovidentes, invitaciones en este momento para que se queden conectadísimos con el canal Cristo Visión. Recuerden que mañana sábado tendremos un gran especial. Pues el domingo 8 es el Día Internacional de la Mujer. Y nosotros en el canal Cristo Visión lo vamos a celebrar en vivo y en directo mañana 7, con repetición, el domingo 8 de marzo. Pues ya listaron los chocolates, ya listaron las flores para mañana. Yo estoy esperando las mías, padre. Es mañana, es mañana. Ah, bueno. No, tengo que esperar hasta el domingo, el domingo. Bueno, pues vengo hasta su parroquia el domingo, padre. Pero yo lo traigo mañana, pero no hay repetición de flores y de chocolates, ni crean, no entiendan. Pues claro, una gran, gran fiesta, Marjorie, porque, pues como siempre lo hemos dicho acá, pues una criatura espectacular hecha por Dios, y además que revela el amor de Dios totalmente y nos muestra la calidad de Dios en el amor, en la sensibilidad, en la ternura, en la gracia, en la fortaleza. Una mujer también como María que nos muestra esa realidad de las mujeres. Pues bueno, mañana, sábado, tenemos esa gran invitación para ustedes, súper especial. Nueve de la mañana, el Día de la Mujer. Y otro, otra invitación rápida. Para esta noche, tenemos la vigilia de la vida y también de la salud. De oración por la vida y por la salud. Pues acá en el canal de Cristo Visión, para ver el mundo con los ojos de Jesús y para verlo con los ojos de Jesús. ¿Qué nos hace falta? Pues encontrarnos con Él. La oración. Un tinto con el Señor. Así es, queridos amigos cristovidentes, qué bella sección. Meditar la palabra del Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para saber qué nos quiere decir con ella y qué debemos hacer con ella. Así que, salud por cada uno de ustedes y por favor dispónganse en casa con esa bebida deliciosa, la que ustedes prefieran, un tintito, una aromática, un cafecito. Tomemos juntos ese tinto con el Señor y salud. Como siempre, darle gracias al Señor por las manos que prepararon este delicioso café. Ahora sí, por favor busquen en sus Biblias la epístola a los filipenses en el capítulo 4, versículos 4 al 7. Estén siempre alegres en el Señor, les repito, estén alegres y que todos conozcan su clemencia. El Señor está cerca. No se inquietan por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios todas sus peticiones mediante la oración y la súplica. Acompañadas de la acción de gracias y la paz de Dios que supera toda inteligencia, custodiará los corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Muy bien, queridos amigos cristovidentes, estén siempre alegres, pero yo quiero pensar también y reflexionar en tantas situaciones difíciles, ¿verdad? O, al contrario, ¿cuántas veces nos dedicamos a buscar la felicidad en cosas que realmente no lo son? En cosas efímeras, en cosas superficiales. Pero ¿cuánto nos desgastamos en la vida esforzándonos, entregando, sufriendo, no entendiendo complicaciones muy grandes por querer alcanzar esa felicidad? ¿Y cuál? ¿No? Pues, comprarme la casa, comprar el carro, tener el dinero para muchos viajes, para estudiar muchas cosas. Y se nos va la vida preocupándonos, preocupándonos, tratando de encontrar esa felicidad. Pero el día de hoy, San Pablo, a través de esta carta, lo dice dos veces y lo insiste, estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres. Y si miramos lo que fue la vida de San Pablo, él sí que tuvo altibajos en su vida, llevando la palabra del Señor con compasión, con amor, con entrega. Prisionero estuvo, y en prisión lo dice, estén alegres en el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos voltear nuestra mirada y nuestro corazón a la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad es Dios, no esas otras cosas. Recuerden, lo demás viene por añadidura. Pero la verdadera felicidad, si queremos encontrar paz en nuestro corazón, es buscar esa felicidad. ¿La que viene de quién? De Dios. Miren, pero decimos, sí, pero ¿cómo? Es que yo oro y oro al Señor y parece que Él no me escuchara, parece que Él no me entendiera. Sí, Él te escucha. Nos dejamos agobiar tanto de tantas cosas, de tanto acelere lo que nos invita al mundo, que Dios, en medio de la angustia queremos una respuesta ya inmediata. Hacer esa pausa, ir al encuentro del Señor en oración, decirle, Señor, estoy cansado, ya no doy con mis fuerzas. Señor, quiero acercarme a Ti, que Tú me des de Tu amor y de Tu paz, para que yo pueda realmente encontrar la felicidad. En este momento los invito a reflexionar, ¿qué les preocupa? ¿Qué es eso que está inquietando su corazón? ¿Cuáles son esas cosas que dicen, me está desbordando, ya no puedo más, son tan difíciles y no sé cómo solucionarlas, no encuentro la luz? Dios, el Señor, oración, eso nos dice San Pablo, pon todas esas situaciones allí a los pies del Señor. Él te entiende, Él te escucha, Él te atiende, Él te abraza, Él te acobija, Él te arropa. Un momento de silencio, Señor, yo confío en Ti, Señor, yo confío en Ti, Señor, acompáñame, Señor, guía mi camino nuevamente. Quiero caminar por ese sendero de victoria, por ese sendero de gracia y ese sendero solo lo encuentro contigo, Señor. Recuerden, queridos amigos cristovidentes, que el Señor nos ha hecho una promesa y es cierta, es verdadera. Él está ahí, Él nos acompaña, Él es el camino, la verdad y la vida, no otra cosa. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que hoy viernes, queridos amigos, finalizando semana, yo sé, con muchas alegrías, con muchas ilusiones, con muchas cosas para compartir, pero también con dolores, ¿verdad?, con angustias, con situaciones complicadas. Pongan entonces esa situación a los pies del Señor. Me tomo este otro sorbito de café para darle gracias al Señor por su amor tan grande por cada uno de nosotros. Dios nos bendiga. Un pinto con el Señor. Ya regresamos con... Entre amigos. Muy bien, queridos amigos cristovidentes, regresamos al Magazine Entre Amigos y recordamos nuestro tema para que ustedes participen. Inteligencias múltiples. ¿Qué significa para ustedes eso de inteligencias múltiples? Cuéntenos, por favor, o si tienen experiencia sobre ello, qué bueno también que nos compartan esa experiencia, porque aquí Entre Amigos enriquecemos el tema y aprendemos un montón, así que por favor comuníquense. Y bueno, padre, ¿qué le parece si ahora celebramos juntos? Me parece muy bien que celebremos juntos, claro que sí. Perfecto, entonces celebremos juntos. Celebremos juntos. Cumpleaños. Cumpleaños, 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 cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Aplauso fuerte, fuerte para todos los cristovidentes que el día de hoy están cumpliendo años, felicitaciones y muchísimas bendiciones. Así es, Marjorie, pues muchas felicitaciones a todos ustedes, siempre lo decimos aquí en el canal Cristo Visión, todos los que nos acompañan en el canal Cristo Visión, pues con su alegría, con su bondad, con su misericordia, con su oración, siempre donde dos o más están reunidos en nombre del Señor, allí está Él. Entonces, pues, contentísimos, contentísimos de celebrar su vida y sobre todo también que lo celebren con su familia. Pero también celebrar su generosidad, porque ellos, todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, recuérdenlo que gracias a ustedes, el canal Cristo Visión, puede llegar con todos estos contenidos hasta sus hogares en Colombia y en el mundo entero. Así que muchas gracias también por esa hermosa generosidad. Y así que sigan cumpliendo muchos años más, que sigan cumpliendo muchos años más ustedes. Muy bien. Entonces, un saludo muy especial para un amigo nuestro, el padre Jaime Eduardo Gutiérrez de Bogotá. Rosa Elvia León de Junín, Cundinamarca. Y Paulina Salcedo de Cali, Valle del Cauca. Héctor Fabio Ogonaga de Bogotá. Barranquilla Tierra de Oro, está feliz porque Fabiola González está cumpliendo años. Ana Tilde Restrepo de Popayán. Y Aura Cabrera de Bogotá. Zoraida Ortega de Pie de Cuesta Santander. Y de Yopalca, Sanaré. Estadio Celina Perea cumpliendo años el día de hoy. Feliz cumpleaños. María del Carmen Bautista de Bogotá. Y Margarita Zuluaga de Ay, man, y sal de este el alma. Gladys del Carmen Benavides de Pasto Nariño. Y Ana Ortiz Romero, Ana Ortiz Ramírez de Río Negro, Antioquia. Ana Sofía Villanueva de Bogotá. Y Sara Quintanilla de Bucaramanga, Santander. Feliz cumpleaños a todos ustedes, Dios los bendiga. Tenemos que celebrar juntos. Así es. Y tenemos una cumpleañera con nosotros el día de hoy, Marjorie. Ah, sí, sí, señor. Así que saludamos a Margarita. Muy buenos días, Margarita. Bendiciones en este día. Muchas gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Y cómo piensas celebrar hoy este día tan importante para ti? No sé. Aquí con mi hija, mi niña y mi viernes, porque los demás se atrajan de ventan por la noche a ver. Ah, pero bien. Pero qué bueno, no, Margarita. Tienes un nombre de flores. Estás súper florecida el día de hoy. Bendecida, Margarita, para ti. Un saludo especial. Cuéntanos, ¿y qué le agradeces tú a Dios en tu vida? Se fue Margarita. Oh, Margarita. Se fue Margarita. Bueno, pues... Le agradece en el silencio, pero bueno... Le agradece en el silencio, pero le agradece. Nosotros agradecemos por ti también a Dios, tu presencia, tu bondad y bueno, el ser también parte de la red de amigos del Canal Cristovisión. Así es. Felicitaciones. Dios te bendiga enormemente. Y recuerda que este saludito también lo envía el Padre Ramón Zambrán, el que está pendiente de sus cristovidentes. Les envía ese saludito, esas felicitaciones y bendiciones. Bueno, muy bien, queridos amigos. Y ahora nos vamos a otra sección. Muy buena, que yo sé que ellos ya están esperando, Padre. Claro que sí. Estamos esperando esta sección porque tenemos que pensar en nuestro cuerpo, tenemos que pensar en nuestra mente, tenemos que pensar en todo lo que ha creado el Señor. Entonces, nos vamos para nuestra sección. Salud y bienestar. Salud y bienestar. Bueno, queridos amigos, Cristovidentes, así es, nos interesa tu salud y por eso esta bella sección donde Iván cada día nos trae excelentes noticias. Así que te saludo nuevamente, Iván. Bienvenido, como siempre. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? Súper bien. Sí, mejorando. Y mejorando. Claro que sí. Me imagino, ¿por qué? Porque estás juicioso con estos productos. Claro, con el HSN. Sí. Durmiendo bien, comiendo bien, pensando bien, con mucho ánimo, con mucha actitud, con muchos deseos de salir adelante como toda la gente y estamos para eso, para apoyarnos. Iván, con lo que tú estás diciendo me surge una inquietud, porque como nos has dicho que este producto tiene una cantidad de maravillas, de ingredientes espectaculares para la salud, resulta que hay muchas personas que sufren de insomnio. Insomnio. Ajá, entonces, ¿será que este producto también nos ayuda? Claro que sí. ¿Sí? Porque el insomnio básicamente es un trastorno del sueño, que se puede presentar al comenzar a dormir, es decir, se llama trastorno de inicio, cuando vamos a empezar a dormir y no podemos. Nos demoramos y nos dan, y nos dan, como dice la canción, la una y las dos y las tres, y allá tratando de dormir y no podemos. Ok. Hay otro trastorno del sueño, que es cuando nos despertamos continuamente. Esto se debe más que todo a problemas de estrés, cansancio, preocupaciones, en fin. Pero, claro que sí. ¿Sí? Funciona. Te voy a contar, el HSN funciona. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tiene elementos como el cobre, el calcio, el magnesio, el zinc, el hierro, el fósforo y además también tiene los péptidos de colágeno. Y se ha comprobado que todos estos elementos que acabo de mencionar, digamos que se articulan de tal forma que le van a producir a usted un sueño tranquilo, reparador, con las ocho horas que el cuerpo requiere. Y aunque hay una aclaración que hacer. A ver, ¿cuál? Se supone que dormimos ocho horas. Sí. Pero, hay una fase de inducción, hay una fase de introducción al sueño, pero el sueño profundo, el sueño reparador, dura nada más que dos horas. Ah, bueno, porque las personas que duermen solo cuatro y cinco horas, ¿alcanzan a tener ese sueño reparador? ¿No alcanza? No alcanza porque están sacrificando una fase del sueño, esa parte introductoria, que es en la que soñamos, cuando estamos profundamente dormidos no soñamos, nos separamos de este mundo. Pero Iván, si una persona trabaja tanto y necesariamente duerme esas cuatro horas, ¿este producto le va a ayudar de alguna manera para que...? De muchísimas maneras. ¿Sí? Primero que todo porque va a hacer que su sueño sea más reparador, más tranquilo, más profundo. Ok. Que entremos en esa fase de sueño profundo más rápidamente y sobre todo que ese sueño, repito, me gusta esta palabra, que sea un sueño reparador. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente va a recuperar fuerzas, energías, capacidad intelectual, donde también actúa con una facilidad. Esos elementos también inciden en la potenciación de la inteligencia, del intelecto, de la memoria. Hacen que el cerebro funcione perfectamente. Iván, y yo sé que los cristianos se están preguntando, bueno, ¿y cómo consumo este producto? ¿En qué momento? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En la noche? ¿Con alguna bebida? ¿Cómo se prepara? Se puede por la mañana, digamos, se prepara, es una deliciosa malteada con sabor a vainilla, se puede en la mañana una copita, por la noche la otra, y con esto vamos a estar muy bien alimentados, pero también vamos a estar potencializando nuestra inmunidad, nuestras defensas. También vamos a estar durmiendo muy bien. Y como si fuera poco, vamos a estar defendiéndonos de virus y bacterias que nos ataquen. Perfecto. Cuando por allá llegue el coronavirus, si tenemos las defensas arriba, pues tranquilos. Bueno, entonces los cristianos dicen, yo quiero saber cuál es la promoción que trae Iván el día de hoy, ¿cuál es? Bueno, la promoción es sensacional. Usted nos pide este frasco, este tarro, tarro de 400 gramos, y nosotros le vamos a regalar este y le vamos a regalar este, es decir, esos tres por el precio de uno, pero para ello hay que marcar teléfonos. ¿Cuáles son esos teléfonos? Claro que sí. Hay que marcar ahora mismo, en la ciudad de Bogotá, teléfono fijo, 745-4037. 745-4037 en la ciudad de Bogotá. Ahí está apareciendo en su pantalla. O también puede marcarnos desde cualquier lugar del país a nuestra línea celular amable, 321-284-0665. 321-284-0665. Tome la decisión. Es importante para su salud, para que duerma tranquilo, para que duerma tranquila, para que realmente descanse, para que recupere energías y para evitar gripes, resfriados y sobre todo, tener las defensas arriba para evitar la llegada de virus extranjeros. Bueno, pues Iván, te agradecemos un montón. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Y el WhatsApp? Ah, y mucha gente le encanta escribir en el WhatsApp para no tener que llamar y está la línea. Exactamente. A ver cuál es esa línea. Nos puede marcar para WhatsApp. Agréguenos. 319-354-6414. 319-354-6414. Mira, yo me voy a despedir, pero te voy a recomendar. A ver. Tú que trabajas en los medios y que siempre uno está preocupado porque hay que madrugar a hacer el magazine. Sí, 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 bastante. Claro, pero hay que dormir bien. Las horas que estés en cama, dormirlas perfectamente. Así que entonces, HSN. Me imagino que yo lo estás tomando. Ya lo estoy tomando, sí, ya. Ya, ya me puse juicioso. Ustedes también pueden empezar a tomarlo desde hoy mismo, marcando 745-4037. Muy bien, Iván, pues te agradecemos muchísimo porque siempre nos traes muy buenas noticias. Muchas gracias. Y bueno, queridos amigos cristobidentes, esta es la sección de Salud y Bienestar. Salud y Bienestar. Ya regresamos con... Entre Amigos. Entre Amigos. Entre Amigos. Aquí hasta mañana, porque yo te quiero amar, mi Dios y mi amigo, hoy te voy a adorar. Aquí hasta mañana y toda mi vida cantar, mi Dios y mi amigo. Te alabaré, te cantaré, te miraré, confiando siempre en Él. Te alabaré, te amaré, te miraré, confiando siempre en Él. Maravillas, veremos de frente, con amor, mami, todo se siente. Soy sincero, controlo juguete, ponle fe pa' que sientas el beque. Soy quillero y rapeo bajano, puro flauco, mi Dios de la mano. Paz y bien, me enseñó un franciscano, hermano. ¡Alvarito! Contigo me voy a quedar, aquí hasta mañana, porque yo te quiero amar, mi Dios y mi amigo. Oye, te voy a adorar, aquí hasta mañana y toda mi vida cantar, mi Dios y mi amigo. Oh, hey, yo, man, everything's okay, just let it be, I wanna see you. Everybody cantando, ando, 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 vamos soñando, estamos morando junto en la vida. Hey, stop, alright, go, ah, sabe que ya vivo en bendiciones, tú eres la luz más fuerte que gocúe a tu lado. Va, vacilando, va, con mi gente y alabando, muy bella. Moviendo mi alma, yo canto para Dios que me despierta, el ritmo no puedo parar. Le encanta conmigo, no importa nada, no quiero callar. Contigo me voy a quedar, aquí hasta mañana, porque yo te quiero amar, mi Dios y mi amigo. Oye, te voy a adorar, aquí hasta mañana y toda mi vida cantar, mi Dios y mi amigo. Te alabaré, te miraré, te buscaré, te encontraré. Te amaré, te amaré, te miraré, te buscaré, te encontraré yo. Contigo me voy a quedar, aquí hasta mañana, porque yo te quiero amar, mi Dios y mi amigo. Oye, te voy a adorar, aquí hasta mañana y toda mi vida cantar, mi Dios y mi amigo. Mi Dios y mi amigo. No lo olvides nunca. Él dijo, ya no lo llamo ciervos, lo llamo amigos. Mi Dios y mi amigo. El ser humano cuenta con cualidades que le permiten desarrollar habilidades en diversos campos, aportando a su entorno algún talento o capacidad en la que pueda aplicar sus conocimientos. Sin embargo, en muchas ocasiones, no todas las personas suelen adaptarse a un aprendizaje estándar desde su edad temprana. Esto permite entender que desde la niñez a medida de que la persona crece, se descubren aptitudes que favorecen su proyecto de vida, logrando destacarse en diversas áreas y trazando todo un camino de fortalezas que ayuden a su desarrollo y a sobresalir en entornos como el colegio, la universidad, el trabajo, entre otros ambientes. ¿Cómo puedo descubrir si tengo una inteligencia múltiple? ¿De qué manera puedo aplicar una inteligencia múltiple para destacarme en mi entorno? Hoy, en Entre Amigos, hablaremos sobre las inteligencias múltiples, unas oportunidades que permiten vencer barreras y ayudan a lograr sueños, metas y propósitos. Bienvenidos. Inteligencias múltiples, queridos amigos, Cristo, videntes. Y bueno, antes de continuar con nuestro tema, agradecer nuevamente a nuestros invitados musicales, porque nos llenan de alegría, nos llenan de gozo el corazón, alabando al Señor. Así que, un fuerte aplauso. Sí, claro que sí. Pero, por supuesto. Que Dios me quita. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Todo para la gloria del Señor. Y además nos recuerda una cosa, Marjorie, es que es Dios nuestro amigo. Así es. Entonces, Él está aquí con nosotros y eso es un gozo grandísimo, porque definitivamente cuando uno siente la presencia de Dios, verdaderamente encuentra la alegría y la alabanza. Así es. Él está en todo momento, en todo momento está, pero a veces uno no abre los ojos así. Pero nosotros, exactamente, nosotros no le abrimos la puerta del corazón, Señor. Y una cosa que ahorita con la palabra de Dios que compartieron, que a mí llegaba, que llegaba a nuestro corazón, esa palabra de Dios nos toca mucho a nosotros. Siempre a donde vamos, hablamos de ella. Y la palabra dice, estén alegres en el Señor. Se lo repito. Estén alegres. Pero Él dice algo, el Señor está cerca. Sí. Muchas veces, entre tantas circunstancias de la vida, nos olvidamos que Dios está cerca. Y Dios es nuestro mejor amigo. Él ya lo dice. Yo no los llamo siervos, los llamo amigas. Y también siguiendo el mismo tema, a veces podemos nosotros también acercar mucho más a las personas hacia Dios o también podemos tener la tentación de alejarla. De alejarla. Entonces, en este camino cuaresmal, recordemos que somos resucitados, que tenemos uno de los mejores amigos, pues que nos da vida, nos da alegría y nos da el sentido de la vida. Caminar en este desierto tiene sentido cuando estamos con Dios. Así que sea una oportunidad para todos nosotros, para reconciliarnos con el Señor. Nosotros que somos los que estamos peleando y nos alejamos de Él con tanta cosa, que sea esta la oportunidad de reconciliarnos con el Señor y vivir en su gozo y en su alegría. Andar por ese caminito de gracia. Bueno, señor. Pero Marjorie. Señor. Tenemos otra oportunidad también para alabar al Señor. Pero por supuesto. Hoy Viernes de Cultura con este tema, porque si tenemos diferentes maneras de aprender, si tenemos diferentes maneras de tener una inteligencia de poder reflexionar, es gracias también a Dios. Ah, pero por supuesto que sí. Claro que ha sembrado en nosotros muchos dones, muchas cualidades. Padre, pues es que hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor, entonces venimos con unas riquezas maravillosas. Y bueno, queridos amigos cristovidentes, para no alargar más el tema, nuestra invitada súper especial en esta mañana, que nos va a ayudar a desarrollar y entender mejor qué es esto de las inteligencias múltiples, le damos la bienvenida entonces a Tatiana Lara, ella es psicóloga. Muy buenos días, Tatiana, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por esta invitación. Por favor, el micrófono para que te puedan escuchar allí todos los cristovidentes. Feliz y bendecida en Dios también. Ay, eso nos alegra, nos alegra. Ponte cómoda y nos ponemos cómodos todos en esta mañana. Tatiana Lara, que es psicóloga, ¿cierto? Ella trabaja también con familia, tiene especialidades también, es docente. Bueno, una muy buena invitada el día de hoy para compartirnos aquello de lo que son las inteligencias múltiples, Tatiana. Pues yo quiero hacerle una pregunta a Tatiana iniciando y es, ¿qué es inteligencia? Bueno, excelente tema para el día de hoy. La inteligencia tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos a diferentes situaciones que se presentan en el día a día. Para adaptarnos. Para adaptarnos. Ok. Pero si hablamos de inteligencias múltiples, ¿eso qué quiere decir exactamente? Es decir, uno entendería que con una inteligencia, pues que se nos ha dotado de una inteligencia para aprender, para captar, para asimilar, para cuestionar, para todo este tipo de cosas. Para aprender muchas cosas en la vida, pero acá nos dicen que no hay solo una, que hay varias. ¿A qué se refiere exactamente entonces? Bueno, entonces, esa capacidad que tenemos los seres humanos, también decimos que venimos dotados con diferentes talentos y capacidades, como bien lo decíamos ahorita. Y de acuerdo con esos dones, esos talentos que tenemos, tenemos unas inteligencias, digamos que cada ser humano es único y tiene talentos diferentes. Ahorita estábamos un poco, estaba mirando el programa y veía que esa parte musical, ¿cierto? Esa inteligencia musical, ese es otro tipo de inteligencia que tenemos. Lo que pasa es que en la escuela, en los colegios, no en todos, pero sí en algunos, como que se le da más importancia a algunos tipos de inteligencia más que a otros. Pero pues a partir de las investigaciones que se han dado últimamente, a raíz de Garner, que nos habla de que hay ocho tipos de inteligencias, entonces podemos abrir ese abanico de posibilidades. ¿Sabes qué, Tatiana? Perdóname, sería importante ubicar a los cristobidentes, ¿quién es Garner? A ver, sí, dale. Y además, perdóname, pero es que esto es una teoría simplemente, esto de las inteligencias múltiples es una teoría, o es ya efectivamente que todos tenemos inteligencias múltiples, o es simplemente una teoría. Sí, Garner es el que se ha encargado de estos estudios, investigaciones que se han realizado, él es un psicólogo de Estados Unidos, que ha trabajado la parte cognitiva, es decir, cómo funciona nuestra parte del cerebro, la parte de cognición, y a raíz de esos estudios, esas investigaciones, se ha dado cuenta que los seres humanos, o sea, poseemos diferentes tipos de inteligencia, pero digamos que tenemos ese don, que tenemos que descubrir cuál es nuestro don, para qué somos buenos, y cómo podemos entonces potencializar esos recursos que tenemos para encontrar ese tipo de inteligencia. Entonces, eso es. Eso es, ok. Bueno, pero ¿se puede trabajar esas inteligencias? Nos decías tú ahora, son muchas las inteligencias, son ocho inteligencias. Antes de nombrar esas ocho inteligencias, ¿podemos trabajar en conjunto esas ocho inteligencias en un saber, o ellas son paralelas y no se relacionan unas con otras? Es decir, nuestro cerebro está dotado de algunas capacidades que sobresalen y que hacen que yo aprenda de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, digamos en la escuela, los docentes pueden utilizar varias estrategias para que los estudiantes puedan aprender desde sus diferentes inteligencias y desarrollar esos talentos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a dictar un tema como docente, entonces tengo que utilizar varias estrategias, varias metodologías, por ejemplo, la parte espacial, la parte musical, puedo la parte auditiva, para que el estudiante pueda desarrollar todas esas capacidades y así en el día a día pueda descubrir cuáles son sus potencialidades y cuando ya, digamos, el joven opte por cuál es la carrera, saber cuáles son los talentos y a partir de ahí escoger su profesión o la carrera que quiere seguir en su vida. Definitivamente, eso es un reto, doctora, porque, pues, reto para los docentes, pero también para nosotros mismos, para conocernos, ¿no? Porque nosotros no aprendemos todos igual. Antes le decían, no, no, la inteligencia es que usted sepa matemáticas, que usted es un pilo de matemáticas o usted va a ser un médico y ese era el inteligente. Pero hay otro tipo de inteligencia, no todos mismos, exactamente, no todos mismos tenemos, nosotros mismos no tenemos los talentos que otros tienen, ¿no? Entonces, doctora, yo creo que es importante hacer conciencia también a todas aquellas personas que dicen, oiga, yo no soy como el otro, de no compararnos, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos algo distinto. ¿Cómo hacemos nosotros para descubrir qué inteligencia tenemos? Hay unas inteligencias, por ejemplo, la parte musical, ¿sí? Que se ve desde los primeros años, ¿no? Uno ve los bebés en el jardín, en el colegio, que tienen esa habilidad para captar y se les nota, o para el baile. Entonces, a través de esas diferentes actividades, de esos proyectos pedagógicos, vamos descubriendo cuáles son los talentos que tiene cada niño, cada ser humano y a partir de ahí poder potencializar esos recursos. Bueno, tengo una pregunta, pero antes, por favor, acláranos cuáles son esas inteligencias múltiples para empezar a abordarlas. Bueno, entonces, vamos a ir, como son ocho, vamos a ir hablando poco a poco de cada una. Bueno, empecemos por la que estamos, la inteligencia musical, ¿sí? Esa parte musical que tiene que ver con esa parte auditiva, ¿cierto? Que le permite a los músicos captar a partir de esos sonidos toda esa parte musical. Yo ahí quiero preguntarle a los músicos, exactamente, para escuchar el testimonio, de en qué momento ustedes se dan cuenta o cómo recibieron también el apoyo en casa como para ir descubriendo ese talento o esa pasión por algo, en este caso por la música. Bueno, yo tengo una anécdota con eso. Sí. A mí nadie me decía que yo tenía talento para cantar, nadie, o sea, me lo hacía notar, ¿verdad? Pero recuerdo una vez con mis hermanos, nosotros somos cuatro hermanos, un día hicimos un concurso, y yo dije, yo era como el organizador del concurso, bueno, vamos a ver, el que cante mejor esta canción, y todos cantaron, todos cantamos, yo me di cuenta que el que cantó mejor fui yo, pero paradójicamente yo perdí el concurso, porque otro tenía más poder en la palabra y dijo, no, tú cantaste feo, pero yo dije, no, no, estoy seguro que canté bien, ¿ya? Pero recuerdo después que mi papá ponía música en el equipo de sonido, y recuerdo alguna vez, escuchando una canción, un bolero, y que yo lo imitaba como al cantante y me daba cuenta, oye, se me oye parecido, y me gustaba cantar esa canción. Esas fueron como mis primeras experiencias, dándome cuenta, yo mismo, porque nadie me lo decía, que tenía oído para la música, y ya era capaz de darme cuenta que el otro, pues no tenía oído, pero tenía más inteligencia verbal, por decirlo así, me fregó y perdí el concurso. Es muy importante también que los padres de familia, como que apoyen ese talento, esa inteligencia que los hijos tienen, es muy, muy, muy importante, porque muchas veces, tal vez lo que se expresa cuando alguien tiene el talento de la música, es que dice, no, tú di algo que te dé plata, alguna cosa así, y creen que uno no puede realmente ejercer una profesión por medio de la música. Esto es una profesión, y tal vez es una de las más difíciles que existen, ¿sí me entiendes? Todo lo que es arte, es bien complicado. En mi caso, gracias a Dios, mi familia, pues, me apoyó bastante en el tema musical, y hoy, por decisión, pues, nosotros decidimos ese talento, ofrecérselo al Señor, llevar su palabra, llevar su mensaje por todo el mundo, pero muchos niños tienen eso desde pequeños. En mi caso, yo recuerdo que yo en el colegio empezaba a participar en los actos cívicos, y empezaba a cantar por aquí y a cantar por allá, pero la práctica fue lo que fue desarrollando esa inteligencia, porque si no lo hubiera puesto en práctica, se hubiera quedado ahí y hubiera podido desarrollar otras cosas, pero definitivamente eso es algo con lo que uno viene, pero también uno lo desarrolla. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, doctora, dentro de las ocho inteligencias que vamos a mencionar, y es con ese tema que proponen también los de la señal, y es el aprendizaje. Si bien podemos tener inteligencia, ¿cierto?, nos pueden como frustrar un poco el aprendizaje, y hay unos factores de aprendizaje, ¿no? Entonces, quisiera que mencionara de pronto esos factores de aprendizaje, para que pudiéramos también como colaborar en ese desarrollo de la inteligencia de cada uno de nosotros, no solamente de los niños, sino también de los adultos. Exactamente, pues influye mucho, como bien lo decían ellos, en la parte familiar, ¿no? Entonces, darnos cuenta como padres de familia, cuáles son esos talentos, en qué se les facilita un poco más a los niños, niñas, aprender, y empezar a ser muy observadores, para que saber cuáles son esos dones y esos talentos que Dios les otorgó a cada uno. Y eso se va desarrollando, pues a través del colegio también. Entonces, por eso decía inicialmente que en el colegio hay que tener varios proyectos, para ir mirando o rotar por semestralmente, o tú vas para danzas, o a la parte artística, talleres lógico-matemáticos, la parte de expresión oral, oratoria, para ir desarrollando todas las habilidades y que finalmente la persona se dé cuenta cuáles son esas herramientas, cuáles son esos dones que tiene para poderlos desarrollar. Es importante que ahora desarrollemos precisamente ese ejercicio de la observación, tanto en casa como en el colegio, porque hay una inquietud grande en la educación colombiana, y es que en su gran mayoría como que todavía no se entiende ese trabajo donde el centro es el niño, y entonces me interesa el desarrollo de este niño y las capacidades que tiene exactamente este niño. Entonces, ¿cuál es como el deber ser tanto en casa como en el colegio? Pero antes vamos a recibir una llamadita, se está comunicando María Elena. Muy buenos días y bienvenida entre amigos. Buenos días, su merced, que Dios los bendiga. María Elena. Gracias por este programa también vos. Hola, buen día. Mañana es el día de la mujer, y la mujer tiene muchos talentos. Conce, cocina, borda, teje, lleva a sus hijos, es maestra de sus hijos, es evangelizadora de sus hijos de su esposo. Por eso mañana les deseo un feliz día y que aprovechen esos talentos como esa mujer, que esforza de creer los 31 días, porque el Señor siempre estará con vosotros. Tenemos que ser esforzadas y valientes, para ser como lo que Dios permite a muchas mujeres en la sociedad, médicos, enfermeras, maestras, trabajan en todas partes, porque son mujeres esforzadas y valientes, que recibieron tantos dones, porque Dios nos da dones por montones a todos, hombres y mujeres. Así es. Feliz día, que Dios los guarde. Muchísimas gracias, igual también para ti, feliz día, pero no solamente mañana, siempre, siempre, María Elena, que Dios te bendiga enormemente y muchas gracias por participar. Bueno, ahora sí entonces, Tatiana, ¿cómo enfocarnos en esa observación realmente, que sea productiva esa observación en los hijos? Exacto, entonces, lo que decíamos ahorita, tener en cuenta pues todos los talentos, por ejemplo, que el niño es bueno para patinar, que el niño es bueno para cantar, es decir, ser muy observadores de esos talentos que vamos observando para que se puedan desarrollar, es decir, experimentar, dar una gama de posibilidades para ese aprendizaje y tener en cuenta que cada persona, como bien lo decía el padre, aprende de diferente manera, todos vamos a diferente ritmo, todos tenemos capacidades diferentes, talentos diferentes y no porque tenga uno es mejor que otro, sino que ese es su don, ese es su talento y de alguna manera eso le va a ayudar a conseguir cuál es la opción que quiere para su vida, cuál es su proyecto de vida. Y en el colegio, por ejemplo, ¿cuáles serían como ese material, esa dinámica, esa metodología para que el profesor aplique allí en sus alumnos y empezar a descubrir esas inteligencias? Exacto, a partir de ahí el docente tiene que ser muy recursivo para que si va a desarrollar algún tema, lo desarrolle desde la reflexión, desde dinámicas, desde juego, desde lúdica, desde, digamos, mesas de trabajo, desde la parte oratoria, es decir, hay que desarrollar mucho hoy en día la creatividad, ¿sí? Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, los videos, yo cuando he sido docente he sido muy recursiva en esa parte, hagan un video, hay mesa redonda, escriban, entonces para desarrollar todos los tipos de inteligencia y no quedarnos solo en una parte, desde la parte, por ejemplo, de investigación, generar proyectos también desde la parte lógico-matemática que estén orientados a la investigación, a teorizar, a reflexionar, es decir, hay que ser muy creativos para que lo que enseña el profesor pues lo aprenda cada uno desde su tipo de inteligencia. Hay unas fases del aprendizaje que, pues leyendo un poco, pues decían algunos que uno siempre aprende del error, empieza uno aprendiendo del error, ¿no? Entonces, ensayo y error. De pronto uno es muy bueno para la música, ¿sí? Pero se equivoca, de pronto al principio no tiene muy buena afinación o de pronto el ritmo le cuesta y cuando está uno aprendiendo, ¿cómo es necesario que hayan personas que lo animen y que no lo frustren en la parte del aprendizaje, ¿no? Porque no puede tener ese tipo de inteligencia, pero de pronto no lo animan, ¿no? Exacto, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años enseñaban la parte de dibujo técnico, y nos ponían a dibujar cubos, y no todos éramos tan habilidosos para esa parte, por lo menos yo no. Y uno pagaba las planchas. Las planchas. ¿Es cierto? ¿Usted pagó las planchas o no? Y él era clasificado. Sí, él era clasificado. El cubo, el cubo. Entonces, los que les iba muy bien en esa parte, pues eran los que tenían la parte espacial, ¿no? De diseño técnico y toda esa parte, que a la postre podrían estudiar la parte de arquitectura, por ejemplo. Sí. Entonces, si tú no lo hacías muy bien, no eras muy bueno para las planchas, no, el profesor le tachaba en esa época, no, hace muchos años no se sabía ese tipo de inteligencia, entonces le tachaba, uy, no es bueno para eso. Entonces, es descubrir cuáles son aquellos talentos que tenemos y fortalecerlos, es decir, pasar por diferentes experiencias, y lo que dice el padre, ensayo y error. En la cultura de nosotros se da mucho la perfección, pero desde la parte de aprendizaje tenemos que tener claro, yo escribí un artículo sobre esa parte, que es la parte de tolerancia a la frustración, es cómo nosotros aprendemos de esas experiencias que son negativas, pero cómo podemos aprender y sacar la mejor versión de nosotros para seguir en ese proceso de aprendizaje. Es decir, si nos equivocamos, tenemos también que aprender esa lección y poder aprender de esa experiencia. Ok. Es que a veces uno le dice, no, no, no sirve para eso, usted no sirve para eso, que no sirve para eso. De pronto sí sirve, lo que pasa es que uno no lo dejan desarrollar precisamente ese tipo de inteligencias, y qué bueno es también ir apoyando esos procesos, los intereses, ¿no? Si un niño se interesa por algo, es porque de pronto tiene algún manifiesto de esa inteligencia o...? Exacto, por ejemplo, en los primeros años, en los tres, cuatro años, vemos cómo los niños juegan diferentes juegos que tienen que ver también con esas habilidades. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo jugaba con el tablero y a enseñar, a mí me gustaba mucho esa parte desde pequeña. Entonces, miren que yo me dedico a esa parte de comunicación, de transmitir. Entonces, desde pequeño uno empieza a mostrar esos talentos, pero a veces los padres o los docentes no se dan cuenta de esos talentos que tenemos. Así es. Yo quisiera, si puedo hacer un pequeño aporte por lo que ella dijo, o no. A ver, cuéntanos, cuéntanos para irnos a la pausa. No, pues, es algo que a mí me tocó mucho cuando me lo dijeron, ¿no? Que Tomás Alva Edison, ese gran inventor, se equivocó como diez mil veces. Tomás Edison. Tomás Alva Edison se equivocó como diez mil veces hasta lograr la bombilla, ¿verdad? La que tenemos hoy, esa de luz incandescente. Y cuando la hizo, el niño se la rompió y le tocó volver a hacerla. Entonces, un ejemplo de ensayo y error y de mucha perseverancia, porque como nos enseña nuestro maestro, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así es, ensayo y error, así que yo tengo que ensayar de nuevo, a que me dijeron corte y no hizo el corte. Entonces, queridos estudiantes, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Ensayo y error. La próxima semana. Ya regresamos con Entre Amigos. Mi alma glorifica al Señor y se alegra mi corazón. Mi alma glorifica al Señor, Dios me ha dado su bendición. Mi alma glorifica al Señor, Dios me ha dado su bendición. He aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva de Dios, he aquí la esclava del Señor. Que se cumple en mí su palabra, por siempre feliz. Yo le alabo, yo le alabo, me bendecirá. Ay, mi Dios es santo, por siempre feliz. Yo le alabo, yo le alabo, me bendecirá. Ay, mi Dios es santo. Y donde está la madre, está el hijo. Y donde está el hijo, está la madre. ¡Que viva la Virgen María! ¿Cómo? Oye, morenita, ¿sabes que te amo? Gracias yo te doy porque me cuida de los malos. Siempre muy atenta a todas mis emociones. Está dentro de mí como el aire en los pulmones. Si hay alguna duda, no voy a echar para atrás. De la mano con tu hijo, yo la voy a vacilar. Y gozando con mi gente, vagano. Y pa'l cielo, virgencita, nos vamos. Hizo cosa grande por mí. Hoy mi espíritu está feliz. No hay soberbia de corazón. Solo hambrientos de su amor. Por siempre feliz. Yo le alabo, yo le alabo, me bendecirá. Ay, mi Dios es santo. Por siempre feliz. Yo le alabo, yo le alabo, me bendecirá. Claro que sí. El Dios me gozó y me gozó, yo le entrego mi vida. A mi Dios me gozó y me bendecirá. Dios le doy todo. En Dios me gozó y me gozó. Él es poderoso. Dilo con nosotros. Dios es santo. Dios los bendiga. Por siempre feliz. Y yo también quiero ser santo. Amén. Chévere. Pues sí, esa es la invitación de Dios para todos. Estar en la gloria con Él. Pues queridos cristianos, en Entre Amigos del canal que estoy haciendo esto de inteligencias múltiples. Pero también queremos escucharlos a ustedes. Llamen al 747-0710, opción 1, y los teléfonos que van apareciendo en pantalla. También escríbanos a nuestro WhatsApp 314-440-9071. Pues está con nosotros un amigo de siempre acá, Entre Amigos. Ya él está acá en el sillón con nosotros. Alberto Chávez. Alberto, muy buenos días. Bendecido y amados, muy buenos días. Bendecido y amados, Cristo viviente, muy buenos días. ¿Feliz de estar hoy aquí en Entre Amigos, Alberto? Claro, felicísimo. Y Alberto, cuéntenos usted qué inteligencia múltiple tiene. ¿Te gusta la música? Yo le voy a hacer una pregunta a la doctora de la siguiente. Ah, bueno. Dice la escritura que sin fe es imposible agradecer a Dios. Y también dice que la fe viene por el oír y por el oír y la palabra de Dios. O sea que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, la meditamos, la dimos y la practicamos, haciendo énfasis en el sermón del monte de Jesús, logramos agradar al Señor. Y eso es una inteligencia múltiple. O no, mil gracias y bendiciones para todos. Gracias, Alberto. Invitamos a muchos más cristovidentes a que participen aquí, Entre Amigos del Canal Cristo de Cien. Su presencia es importante. Doctora. Claro que sí. Hace parte de las inteligencias múltiples. Tiene que ver con la parte lingüística, ¿cierto? Que tiene que ver con esa parte de escribir, de, digamos, de interpretar un poco, pero también la parte auditiva, ¿cierto? La parte auditiva de escuchar la palabra de Dios y poder socializarla. En ese sentido, te pido, Tatiana, que enumeremos esas ocho inteligencias múltiples para que los cristovidentes como que vayan identificando. Ah, yo tengo esta, yo tengo la otra. Pero antes, San Felipe Neri es el santo del buen humor. Usted dice, yo quiero ser santo. Usted entonces entraría allí también como el santo del buen humor y el santo de la alegría, padre. Tengo una inteligencia múltiple. ¿No está la de ser payaso? Bueno, si usted va a querer. Sería una prueba. No, es que, es que, no, de verdad, esa me la incentivó mi papá y mi mamá, y por eso mamá se triunfó en la vida. Ser feliz. Eso es, la bendición. ¿Cuáles serían esas ocho inteligencias? Bueno, vamos a definirlas aquí claramente. Entonces, tenemos la parte musical, ¿cierto? La corporal, que ya habíamos hablado un poco, tiene que ver con esa parte del cuerpo, ¿no? Cómo nos movemos nosotros en el espacio. La parte lingüística, ¿cierto? La parte lógico-matemática, que veíamos que es toda esa parte científica, todo lo que nos enseñan en la academia. La parte naturalista, que es esa parte biológica. La parte visual. La intrapersonal, ¿sí? La interpersonal, que tiene que ver con la relación con las otras personas. Y la parte espiritual, padre. Esas son, digamos, las más importantes, las que vamos a desarrollar una a una. Ya hemos desarrollado varias, pero como para que los cristovidentes tengan clara cuáles son las inteligencias. Pero desde esa parte musical, yo recuerdo que... O sea, a mí me encanta la música y pues pude incursionar un poquito en eso. Pero yo aprendía a partir de la música. Es decir, yo podría, y todavía lo hago, puedo como aprender mensajes escuchando. Y me parece mucho más fácil a mí poner un video y escuchar que ponerme a leer. ¿Eso hace parte de la inteligencia musical? Sí, la parte de escuchar y la parte auditiva. Yo también quiero aclarar que lo que estamos hablando son los estudios de Garner. Pero lo que dice el padre tiene que ver con la manera como nosotros interpretamos la información que llega. Tiene que ver cómo procesa nuestro cerebro esa información. Y en ese sentido podemos ser kinéticos, que se conecta con la parte también de baile. Sentimos el mundo, ¿cierto? Los auditivos, escuchan, son la parte musical. Y los visuales, ¿cierto? Las personas que aprenden de la manera visual. Entonces, para alguien visual es muy importante una cartelera que esté bonito, que lo que se dé, sea muy estético. Entonces, a partir de ahí nosotros interpretamos esa información y desarrollamos también unas habilidades más que otras. Tatiana, en ese sentido, bueno, los papás estamos observando a nuestros hijos para detectar cuál es esa inteligencia que tiene él para potenciarla. Pero, es decir, los educamos desde pequeños, de pronto a la universidad y esta inteligencia tiene que continuar en ese proceso de aprendizaje. Es decir, cada vez renovarse, estudiar, practicar o simplemente yo la tengo, me la desarrollaron desde niño y joven y ya con eso me desenvuelvo yo en la vida. O se tiene que continuar, continuar ese aprendizaje. Hay que continuar, nosotros los seres humanos aprendemos todo el tiempo y desarrollamos diferentes habilidades. Entonces, puede que, digamos que yo tenga algún tipo de inteligencia, pero no la haya desarrollado. Entonces, también se necesitan como las oportunidades para que esa persona pueda desarrollar esos talentos. Me explico, por ejemplo, que yo sea, que me guste mucho la parte de comunicación, ¿sí? Salí en el noticiero, pero no se me ha hallado la oportunidad. Entonces, como que no he podido desarrollarlo. Pero si yo sigo aprendiendo, practicando y practicando, obviamente puedo desarrollar ese tipo de habilidad. Perfecto. Tenemos una llamadita desde Boyacá y recibimos a Andrea. Muy buenos días, bienvenido entre amigos. Muy buenos días, Marta, Judy. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Y te interesa mucho este tema de las inteligencias múltiples? Sí, es preciso. Tengo una escaparita para aprender a este editor y ver qué tema está andando. Y me llamó la atención al próximo. Ah, ok. Bueno, les comento rápidamente. O sea, a mí me fascina muchísimo lo que está comentando la doctora. Lo visual, yo veo cómo hacen un postre, lo aprendo rápido, lo practico. Y si me queda más rico, pues lo sigo practicando. Ok. Y a mi hijo mayor, a él, siempre me dice, mamita, el inteligencia de las años. La verdad, no sé, él es un niño que uno le dice, papita, una cuenta de tal. Él no necesita celular, no necesita anotar, no coger un papelito, no espero anotar. Porque mentalmente, él hace las sumas, él es un niño, o sea, no sé si fue una bendición de Dios, pero ese niño para mí me despara, porque yo para la matemática no, nunca fui. Pero él sí es un niño que para la matemática, para la física técnica, lo que son números para él. Sí, qué bien, Andrea. Tú dices, no sé si es una bendición de Dios, pero por supuesto que sí, es una bendición gigantesca del Señor. Por supuesto, te agradecemos mucho tu llamada. ¿Qué opinas de esta llamada, Tatiana? Excelente, porque nos da pie para hablar un poco de la inteligencia lógico-matemática. Entonces, son personas que se les facilita mucho la parte de números, cálculo, y fluyen muy fácilmente con esta parte lógico-matemática. Y obviamente, cuando ya llegue a 11, yo pienso que puede estudiar la parte de administración, ingeniería, toda esa parte de números, cálculo, le va a permitir eso. Y si encontramos ese talento y lo potenciamos, pues encontramos muy fácilmente cuál es nuestro proyecto de vida, cuál es nuestra pasión y cómo podemos desarrollar esos talentos. Y tenemos otra llamada para... Así es, está con nosotros Marcela desde Bogotá. Marcela, buenos días. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida entre amigos. Buenos días. Muy bien, cuéntanos, ¿qué opinas sobre el tema del día? Mira, quería hacer un aporte. Espera un momento, pongo a cabo la televisión, me está confundiendo. Quería hacer un aporte. Yo soy periodista, pero no es esto. Terminé en un pago hace como 21 años. Entonces, escribo sobre su operación y le hice a San Juan Pablo II, un cancionero, ya son más de 100 canciones, quería dar un mensaje si es posible. Y entonces, si el padre le diga, si puedo compartirlo y también hice otro emocionario a la Santísima Virgen, mi madre me regaló a la Virgen antes de que yo naciera. Entonces, se titula, te espero al otro lado del puente. No sé si voy a participar entre tú y yo y hacer un cierre con una pequeña... Medio minuto, todos unos segundos, dura la Virgen de los Dolores. Sí, te escuchamos. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, el tema, pues, yo cuido a mi madre, que tiene 95 años, le dio un infarto cerebral. Mi hermanita también, usted era pensionada. De pronto, te pido oración porque cumple, ahorita, el 19 de marzo, ya heredó la diabetes. Mi padre murió de diabetes. Entonces, entonces, era muy difícil de insulina. Entonces, te pido una oración por mi hermanita, por favor. Y dices, entre tú y yo, escucho mi oración, hoy no tiene palabras. Tan solo el corazón, con sus latidos, se está expresando. Tú sabrás entender, amado Padre Dios, lo que quiero decirte. Porque la petición de hoy, en mi oración, quiere quedarse entre tú y yo. Guarda este secreto, que por la fe hoy te confío. Y vuelve a transformar mi sinceridad en testimonio de comprensión. En el silencio, te estoy buscando. Ya no hay palabras entre tú y yo. Se rompió la frontera del idioma y atrás he hundido mi alma. Tras tu presencia, sin tener miedo a la soledad. Amado Padre Dios, escucha mi oración, hoy no tiene palabras. Yo cumplo ahorita 70, 60 años. Bueno, a veces me siento de 100 y a veces muy más joven. Y de pronto el valor no es la inteligencia, es la sensibilidad. Para mí sería la sensibilidad. A la visión de los dolores es posible. Se tiene que cortar. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Qué talento, qué lindo, lindo ese poema. Muy lindo, muy lindo ese poema. Esa poema oración, ¿no? Pues Dios te bendiga y ojalá que podamos tener alguna parte de esos poemas aquí en el canal que estoy diciendo. Bueno, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu aporte. Seguimos invitándolos a ustedes a que se comuniquen con nosotros al 747-0710. Y los teléfonos que van apareciendo en pantalla, nosotros hablando aquí de inteligencias múltiples. Entonces nos vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con... Entre amigos Mi fortaleza eres tú Tú me has llenado de amor Tú, mi Dios Tú eres mi salvación Mi dicha viene de ti Tú me has llenado de paz Bendición Y luz en mi corazón Tú mi fuerza, mi paz y mi alegría Tú, mi herida eres tú Tú, tú, tú la gracia que al corazón me llena de luz Pero yo esperaré Pondré mi esperanza en Dios Mi Redentor Porque Él me escuchará Espero en el Señor Infunde a mi corazón Ánimo Me espera felicidad Tú mi fuerza, mi paz y mi alegría eres tú Tú la gracia que el corazón me llena de luz Tú mi fuerza, mi paz y mi alegría eres tú Tú la gracia que el corazón me llena de luz La fuerza de mi vida, mi paz y mi alegría Eres tú Seguro de mi alma, confianza y esperanza Mi luz Tú mi fuerza, mi paz y mi alegría eres tú Tú la gracia que el corazón me llena de luz Tú mi fuerza, mi paz y mi alegría eres tú Tú la gracia que el corazón me llena de luz La señal aquí en Entre Amigos del Canal Cristo Visión Acompañándonos hoy con la gracia de Dios Animándonos también Qué bueno es que cada uno de nosotros nos animemos Tenemos diferentes maneras también de interpretar el mundo Tenemos diferentes maneras, diferentes dones También de acoger la información Tenemos inteligencias múltiples, musicales, corporales Intrapersonales, interpersonales Bueno, todo lo que nos decía también la doctora Que poco a poco la vamos a ir trabajando Pero tenemos llamadita, está con nosotros Ana desde Palmira Ana, muy buenos días Buenos días Qué gusto escucharla Ana ¿Qué tal Palmira el día de hoy? Mucho calor Está haciendo mucho calorcito por allá Y cuéntanos ¿Qué plato típico hay allá en Palmira? El Sancocho Uy, qué rico ¡Qué delicia! ¿Sabes hacer Sancocho? Sí, mi hermana Yo no puedo, mi hermana lo está haciendo A tu hermana lo está haciendo Muy bien, pues ya nos vamos para allá Ana, y cuéntanos ¿Qué opinas sobre el tema del día? La inteligencia Sí Cuéntame Yo opino que La inteligencia es Que a uno no se le olvide las cosas ¿Y qué te gusta a ti? ¿Te gusta la música? ¿Qué te gusta hacer? Sí, me gusta mucho la música ¿Y cantas? Sí ¿Qué? Cántanos algo Me gusta bailar Pero ahora no puedo Pero estoy operada Ah, te gusta bailar Pues tienes que enseñarme unos pasitos ahí Ana, y cuéntanos entonces ¿Y tienes hijos o tienes familia? No, soy soltera Eres soltera Muy bien Pues ¿Y qué más te gusta? Aparte de bailar De la música ¿Qué otra cosa te gusta hacer? Me gusta cocinar Te gusta cocinar ¿Eso también implica una parte de inteligencia múltiple, doctora? Pues es una habilidad No está entre las inteligencias Pero es una habilidad Hay que distinguir habilidad entre inteligencia Sí, es una habilidad Es una habilidad Muy bien Pues Ana, muchísimas gracias Por tu llamada Dios te bendiga mucho Y pues sí Seguimos invitando a ustedes Queridos cristianentes A que compartan con nosotros Aquí en Entre Amigos del canal Cristobicia Marjorie, detrás de cámara Se hacía una pregunta también a John Marjorie Sí, así es padre Porque aquí lo importante también es el testimonio Porque es que con el testimonio aprendemos muchísimo y muchísimo más El testimonio arrastra Exactamente El testimonio arrastra, motiva, invita, contagia Y queremos entonces escucharte a ti, John Que eres papá de dos niñas Cuéntanos qué edades tienen tus niñas Una tiene 10 años Se llama Susana Isabel Y la otra tiene 3 añitos Y se llama Elena María Ay, qué lindos nombres Muy poéticos Gracias Muy lindos Bueno, muy El señor nos ayuda a poner esos nombres Ay, pero estoy segura que así es John, ¿cómo ha sido ese proceso? Ya tú estás identificando aquí las diferentes inteligencias múltiples que hay ¿Cómo ha sido ese trabajo con tus hijas de observación y de saber Uy, mira, a mi hija le gusta esto O mi hija siente pasión por esto u otro? Bueno, estamos en el proceso Pues yo en lo particular Yo sentí que a mis papás le faltó un poquito darse cuenta de ese talento musical Pues yo recuerdo que yo me compré una guitarra haciendo una rifa Entonces pronto me ayudaron a hacer la rifa o algo así Ayudaban a vender las boletas Ellos compraron todas las boletas Pero me tocó a mí hacer el esfuerzo de comprar mi propia guitarra Porque de pronto era que no tenían plata o no sé Pues yo se las pedía y no me las compraba Entonces terminé comprando mi guitarra De alguna manera yo percibí que como que no hubo ese apoyo que me hubiera gustado tener en ese momento Entonces con las niñas estamos tratando con mi esposa De darnos cuenta de esos talentos para potencializarlos, ¿verdad? Entonces por ejemplo Susana la metimos en una cuestión para que aprendiera a patinar Y resultó que patina bien Y ahora patina muy bien y le gusta Y todo, le gusta el baile también Y como es en el colegio hay como programas para poner a danzar a los niños que bailan bien Y ella se destaca en eso Y tenemos como planeado y lo hacemos Pues en los momentos que hay vacacionales La metemos a los vacacionales para que aprenda por ejemplo danza Ahora también está aprendiendo mucho el tema de la pintura Porque le gusta también y lo hace muy bonito Entonces sí, sí nos hemos como que tratado de dar a la tarea De ir descubriendo esos talentos para potencializarlos al máximo Ha habido una cosa Pues en el colegio pues Sentimos que hay bastante exigencia A veces no logramos encontrar los espacios para De pronto para que ella se dedique más a eso Pero sí queremos de verdad De corazón que eso se potencialice Y a la más chiquitica Pues me doy cuenta que tiene como algo así como con lo espiritual Le llama mucho la atención cuando uno se pone a leerle la Biblia Eso seguida como que Cuéntame más, cuéntame más, cuéntame más Cierto, y también es muy muy fácil para aprender lo que le enseñan Y visualmente, o sea, aprende muy rápido Como que es muy chispa para aprender las enseñanzas que le dan los profesores Matemáticas, creo que va a tener bastante talento para la matemática en la chiquitica Mira, para ir orientando a este papá y a esta mamá con sus dos hijitas ¿Qué inteligencia estás viendo allí? Ya vimos una musical, ¿verdad? ¿Y cuál es, por ejemplo, la de la pequeñita exactamente? ¿Cuál sería esa inteligencia que le gusta mucho todo el tema espiritual? Bueno, esa parte espiritual la poseemos todos Pero depende el contexto, ¿cierto? Familiar que nos inculquen esos valores para aprender Entonces, mira que algo que discutíamos ahorita y que es muy importante Es que todos poseemos todos los tipos de inteligencia Pero tenemos la capacidad para desarrollar uno más, ¿cierto? Entonces, si a mí me enseñan desde diferentes enfoques A desarrollar todas mis habilidades Puedo también desarrollar diferentes talentos No quedarme solo en una parte Yo conozco, por ejemplo, ingenieros Que tienen la parte lógico-matemática Pero también son muy creativos Si les dicen haga una cartelera Haga alguna tarjeta Son muy creativos Entonces, ahí está como la esencia Del tipo de aprendizaje, de enseñanza que damos Donde podemos dar múltiples oportunidades Para que descubramos esos talentos La parte lingüística La parte que tú decías del cuerpo de tu hija ¿Cierto? De que se mueve La parte de deporte ¿Sí? Entonces, es desarrollar todos esos talentos Para que la persona sea también completa Y desarrolle todo su potencial Ok Tengo otra pregunta y es Las inteligencias van aquí en el cerebro Pero tiene una asociación directa con las emociones Con la afectividad ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, esa parte tiene que ver Nuestro cerebro Está el hemisferio derecho Y el hemisferio izquierdo Entonces, la parte derecha Es la parte más artística ¿Sí? La parte artística La parte musical La parte espacial Y el hemisferio izquierdo Tiene que ver con esa parte lógico-matemática Entonces, ¿Cómo aprendemos? Nosotros aprendemos mucho con el hemisferio derecho Por ejemplo, en psicología Los procesos de transformación y cambio Se dan desde el hemisferio derecho Desde esa parte emocional Por eso hay personas que aprenden más Desde la parte emoción Desde el sentir Desde esa parte que son kinéticas Desde el sentimiento Es decir, hay una relación entre la emoción Y la razón Pero depende también Qué hemisferio tengamos más desarrollado Podemos aprender de diferentes maneras Entonces, por ejemplo Para ejercitar hemisferio derecho Lavarnos Si soy derecho Con la mano izquierda O al contrario ¿Sí? Hay unos ejercicios que ayudan A que desarrollemos los dos hemisferios Por eso encontramos personas que son De la parte racional Y también de la parte sensitiva ¡Qué interesante, padre! Muy bien Bueno, y Tatiana Qué bueno Ya que nos pones esos ejercicios Pues que aprendamos un poquito, padre Sobre esos ejercicios Porque qué bueno nosotros Y más con nuestros niños pequeñitos Que enseñarles a desarrollar Esos dos hemisferios Para que sea mucho más rico También ese aprendizaje Entonces, desarrollar actividades Por ejemplo, el padre Que, digamos, con qué mano escribe Con la derecha Con la derecha Entonces, con la mano izquierda Escribir otras cosas Pero sobre la izquierda Con la mano izquierda No, pues sí Puedes hacer ejercicios Para desarrollar los dos hemisferios ¿Qué se busca? Que seamos Que desarrollemos los dos hemisferios Con todos los hemisferios ¿Cierto? Entonces, hay unos ejercicios que es, por ejemplo Con una mano te acaricias y con la otra te golpeas ¿Sí? Para desarrollar Es decir, utilizar las dos manos Para que haya esa parte de desarrollo De los dos hemisferios cerebrales Qué bueno Y hay varios ejercicios de esa parte En música a uno le enseñaban a marcar con una mano tres Exacto Y la otra dos Ese sería un específico Exacto Otra pregunta Cada una de esas inteligencias Y bueno, continuamos con la musical Porque aquí tenemos a nuestros invitados musicales también Es, es En la parte musical está No solamente el canto El instrumento Está el baile Está solamente que tiene muy buen oído Y sabe interpretar las notas musicales ¿Se puede desarrollar una persona todas esas? Todas las que acabo de mencionar ¿O siempre va a prevalecer una más que la otra? Decíamos que todos tenemos la capacidad de desarrollar Todas las inteligencias Pero hay una que Necesariamente Es más Sobresale en nosotros Por ejemplo, la parte musical También necesitan la parte matemática ¿Sí? La parte para saber los tonos y toda esa parte Entonces desarrollamos toda la parte Digamos, cuando estudiamos una carrera profesional Vemos la parte lógico-matemático Que es científico La parte de redacción ¿Sí? Es decir, utilizamos varias inteligencias Para poder llegar a ese objetivo Pero yo tengo un cuestionamiento Es que, digamos, solamente las personas que van Digamos, a la universidad O son profesionales Utilizan la parte lógico-matemática En la parte académica O también pueden utilizar otro tipo de inteligencias Claro Digamos que tú puedes desarrollar No solo en la universidad Sino en diferentes Porque hay personas que no van a la universidad Pero también tienen ese Pero la música también La música también tiene mucho de lógico-matemático Exacto, sí Entonces, lo que pasa es que tenemos como más habilidad en algún tema ¿Habilidades? Para desarrollar Es decir, que se te facilita a ti más para aprender ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo la habilidad de laboratoria Entonces puedo, con desarrollo, práctica Desarrollar esa capacidad Esa es la inteligencia lingüística Exactamente ¿Cómo desarrollamos ese tipo de inteligencia? Porque ya hemos hablado de la musical, de la espiritual y ahora de la lingüística La lingüística también tiene que ver con la cristovidente que nos decía esa parte de escribir Entonces, en los colegios y en el día a día Hay gente que no va al colegio pero tiene esa inspiración ¿Cierto? Y puede plasmar en una hoja toda esa parte de escribir Son los que pueden hacer libretos, poemas Escritores, poetas, toda esa parte, sí Y en la parte de comunicación Comunicación, los periodistas que se dedican también a esa parte ¿Sí? Entonces, digamos que en diferentes disciplinas podemos, por ejemplo, el periodismo, escribir Pero también la capacidad de hablar Hoy en día en las redes los youtubers tienen esa capacidad de expresar, de transmitir mensajes Y ellos no van a la universidad, pero algunos no Pero tienen esa capacidad innata de transmitir mensajes Tipos de inteligencia múltiple Pues bueno, queridos estudiantes, continuamos aquí hablando de estas inteligencias múltiples Después vamos a tener la oportunidad de hablar de la intrapersonal y de la interpersonal Pero eso será después de unos pequeños mensajes Ya regresamos Ya regresamos con Entre amigos Encontré tus pasos Decido seguirlos a un mar de descansos Yo te sigo porque quiero que me hagas bien Muy bien Tu palabra tiene algo que me da poder Que la palabra de Dios Oh, oh, oh Dame todo lo que quieras te digo Oh, oh, oh De tu amor me quiero emborrachar Oh, oh, oh Dame todo lo que quieras te digo Oh, oh, oh De tu amor De tu amor me quiero emborrachar De tu amor yo me quiero emborracharme Ya tú sabes cómo va De tu amor yo me quiero emborracharme Ya tú sabes cómo va Sangre de Cristo, embriágame Sangre de Cristo Buscando en la luna Allí en la locura Bajé del espacio Y encontré tus pasos Caminando por la playa Fue que yo te vi Te vi Me gustaba lo que hablabas Y yo te seguí ¿Cómo dice? Oh, oh, oh Dame todo, dame todo lo que quieras Te digo, oh, oh, oh De tu amor, de tu amor Me quiero emborracharme Oh, oh, oh Dame todo, dame todo lo que quieras Te digo, oh, oh, oh De tu amor, de tu amor me quiero emborrachar De tu amor yo me quiero emborracharme Ya tú sabes cómo va Oh, oh, oh De tu amor yo me quiero emborracharme Ya tú sabes cómo va Me emborracharé, no te negaré Dame de tu vino, embriágame Me emborracharé, no te negaré Dame de tu vino, embriágame Voy caminando y veo tus pasos, claro Dame de tu amor, dámelo, dame un corazón Dame de beber, yeah Cálmame esta sed, dame lo que quieras Hey! Me emborracharé, no te negaré Dame de tu vino, embriágame Me emborracharé, no te negaré Dame de tu vino, embriágame Oh, oh, oh Dame todo, dame todo lo que quieras Te digo, oh, oh, oh De tu amor, de tu amor me quiero emborrachar Oh, oh, oh Dame todo, dame todo lo que quieras Te digo, oh, oh, oh De tu amor, de tu amor me quiero emborrachar Vamos mi gente, todo el mundo de Colombia Con la manito arriba y dice Sangre de Cristo, embriágame Oh Sangre de Cristo, embriágame Sangre de Cristo, embriágame Sangre de Cristo, embriágame Sangre de Cristo De tu amor, de tu amor De tu amor me quiero emborrachar Oye, Colombia Colombia, dilo de tu amor De tu amor, de tu amor De tu amor me quiero emborrachar Muy, muy bien Esto es espectacular Hoy la estamos pasando muy rico Viernes con la Señal Este grupo tan fabuloso Aquí en Entre Amigos del Canal Cristo Viernes de Cultura Hablando también de un tema maravilloso Las inteligencias múltiples Muchas, muchas inteligencias tenemos definitivamente Y tenemos una de ellas también que es la interpersonal y la intrapersonal Que tal vez a veces se pueden confundir un poco Hablemos un poco de la interpersonal Bueno, la parte inter tiene que ver con la relación con los otros Entonces, es todo lo que tiene que ver con ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Cómo me pongo en el lugar del otro? Para comprender las necesidades que tiene Para comprender su sufrimiento Pero también para comprender sus alegrías La parte de trabajo en equipo ¿Sí? Es de las habilidades blandas que hoy en día hablamos en las organizaciones Y es cómo me conecto yo con los demás Cómo trabajamos por un fin común ¿Sí? Entonces, es toda esa parte de interrelación Y la parte de comunicación Cómo me comunico yo a través de mensajes verbales, no verbales Toda esa comunicación asertiva Cómo uno puede incentivar eso Cómo puede trabajar uno eso Porque de pronto no todos tenemos esa habilidad Cómo lo podemos desarrollar Cómo podemos desarrollar ese tipo de inteligencia En medio de nosotros Porque necesita uno trabajar en equipo Sí, sí Y hoy en día, digamos que es uno de los factores Que se da mucho a nivel organizacional Bueno, en las empresas hoy en día Se dan muchas capacitaciones sobre este tema Pero podemos a través de libros Leer mucho La parte de desarrollo personal Y la otra parte es con el otro Empezando a comprender más al otro Como empezando a tejer con el otro Ahí me voy nuevamente al testimonio Porque es que aquí hay un grupo de músicos ¿Verdad? Son cuatro Sí ¿Ustedes cómo? Son más Ah, son más Ah, son cinco Falto Jenny que está también trabajando en esto Ah, bueno, le enviamos saludos Y aquí que nos acompaña nuestra directora de redes sociales Plataformas y todo Fotógrafas Ah, entonces son más Son muchos más Imagínense Son muchos más Tienes múltiples trabajos Que ahí entra la mano de Dios Yo no entiendo cómo ustedes son capaces de hacer una canción entre los dos Porque muchas veces los compositores al hacer una canción Son ellos solos y hacen la canción solos y ya En cambio yo le dije No, pues yo creo que hermano Como llevamos tantos años luchando Tantos años echándole ganas juntos El Señor nos ha desarrollado la canción solos y el Señor nos ha desarrollado esa capacidad de que podemos juntarnos Podemos crear juntos y todo Y ese Señor de alguna manera admiraba esa capacidad que los dos teníamos de hacer música juntos Entonces yo creo que es objetivo de llevar la palabra de Dios de querer ser santos de querer ser buenos cristianos eso nos motiva a poder desarrollarnos interpersonalmente de la mejor manera ¿pero siempre han sido así o ha sido un proceso? no, eso ha sido un proceso ha sido, comparte tú ha sido un proceso claro hay un versículo de la Biblia es un proverbio es un proverbio, le debo la cita exactamente pero lo tengo aquí en mi corazón ese proverbio dice que el hierro se afila con el hierro y el corazón de los hombres en el trato con las demás personas con el hermano, eso nos enseña mucho que nosotros le sacamos filo a nuestra vida pero estando juntos si vamos solos por la vida es más difícil sacarle ese filo o sea ser capaces de llegar a cortar lo que podemos llegar a cortar en la vida es necesario estamos bien afilados y el señor y el señor Jesús a nosotros nos enseña su palabra él lo dice padre que sean uno así como yo soy uno contigo para que el mundo crea que tú me has enviado Jesús nos enseña que hay que tener buenas relaciones con las personas y para que el mundo allá afuera fuera de esta cámara fuera de este estudio crea que Jesús es el hijo del padre nosotros tenemos que estar unidos hay una condición debemos estar unidos eso me parece importantísimo porque es que ustedes se paran en un escenario frente a muchas personas ¿verdad? y lo que ustedes logren comunicar no solamente con la letra de las canciones sino también con lo que se ve porque cada uno es un lenguaje vivo cada uno entonces como también esa relación interpersonal contagia al otro y motiva al otro eso me parece importante claro no San Pablo perdón San Francisco así nos enseñaba que debemos ser evangelio viviente entonces en la medida que nosotros hacemos vida y hacemos como San Pablo que ya no soy yo sino es Cristo quien vive en mí en la medida que nosotros empezamos a vivir o sea asumir nuestra realidad nosotros somos misioneros católicos asumimos nuestra realidad empezamos a vivir la palabra de Dios digamos que sucede San Juan Pablo II era una persona muy inteligente y el Papa San Juan Pablo II él decía que las palabras convencen pero el testimonio arrastra y yo lo mencioné hace poco entonces en la medida que nosotros seamos testimonio a pesar de nuestras limitaciones porque nosotros también tenemos limitaciones cometemos también errores y estamos en esa lucha para llegar a ser santos en la medida que nuestro testimonio sea visible lo puedan ver las otras personas se contagian y eso por ejemplo en todos los aspectos de la vida por ejemplo tú como presentadora pues habrá niñas que te verán en la mañana y dirán yo quiero ser como ella si me entiendes tu testimonio está está llevando a otros niños a soñar a otras personas a querer ser como y nosotros nuestro sueño es querer ser como jesús querer parecernos a jesús para poder llegar al padre porque santa teresita nos enseña que esta vida es un instante santa teresita del niño jesús esta vida es un instante entre dos eternidades entonces a cual de esas dos eternidades queremos ir o sea es el tiempo de ponernos serios y tal vez de reflexionar empezar a actuar porque una fe sin obras es una fe muerta nosotros tenemos que se debe ver entonces la medida que se den nuestros pasos y lo que humildemente vayamos haciendo poco a poco en este recorrido las personas lo notan tarde que temprano la persona lo va a notar y la persona lo asimila lo asume y lo quisiera compartir y dice la palabra que lo que está en tu corazón habla tu boca habla tu boca si de la abundancia del corazón habla la boca yo les quiero cambiar un poquito de tema acá porque esa canción de yo yo me quiero emborrachar como así que es esa inteligencia múltiple no lo que pasa es que nosotros cuando hicimos esa canción estábamos precisamente interiorizando esa oración y nos llamó mucho la atención ese pedacito que dice sangre de Cristo embriágame entonces que pasa que San Pablo II él también decía que para los tiempos de hoy eso fue en Chile que lo dije para los tiempos de hoy se necesitan nuevos métodos nuevas formas de evangelización y entonces nosotros lo único que hicimos fue ponerle un sinónimo y emborracharse es lo mismo que embriagarse y la invitación que nosotros hacemos es que nos embriaguemos nos emborrachemos pero del amor de Dios del Espíritu Santo de la esperanza de la fe emborrachémonos del Señor y en la medida que nos estemos borrachos del Señor vamos a andar por la vida de su sangre preciosa de la comunión de la Eucaristía emborracharnos de eso en la medida que nosotros estemos completamente llenos del Señor pues eso se va a notar y eso si nos va a hacer plenamente alegres porque esa otra borrachera da alegría pero por un momentito no más en cambio esta es una borrachera que aspiramos que sea eterna pero de felicidad y además cuando el Espíritu Santo toma a los discípulos allí en Pentecostés y ellos hablan la comunidad la gente dice será que ellos están llenos de moscos están borrachos oye que bueno es aclarar esto y vivirlo definitivamente es estar embriagados del Señor sangre de Cristo que rico es buscar allí en la Eucaristía la felicidad muchos para vivir resucitados piensan que hay que hacer muchas cosas pero hay que vivir resucitados con los sacramentos o sea es tan importante acercarnos allí a la Eucaristía bueno inteligencia espiritual muy bien trascendencia y en la música inteligencia del lenguaje y ahora inteligencia intrapersonal hemos hablado de la interpersonal ahora hablemos de la intrapersonal de la intrapersonal bueno intra es dentro entonces es toda la parte que tiene que ver con nosotros mismos entonces entrar tener un espacio de reflexión de autorreflexión de cómo estoy cuáles son mis talentos cuáles son mis cualidades cuáles son esos dones que Dios me dio y cómo puedo fortalecerme en él y puedo lograr esa misión ¿verdad? pero también es mirar cuáles son mis desaciertos cuáles son mis desafíos y cómo puedo hacer entonces para estar en ese proceso de crecimiento personal mira que las dos inteligencias la que hablábamos inter e intra se relacionan porque si yo estoy bien conmigo si yo estoy en ese ejercicio de crecer de autocuidado ahí entra toda la parte de autocuidado a nivel biológico pero también espiritual también desde mi desarrollo personal cómo voy creciendo mi parte de autoestima y cómo entonces me puedo conectar con el otro como hemos estado hoy contentos felices transmitiendo esa felicidad si yo estoy así puedo contagiar al otro puedo conectarme con el otro y puedo desarrollarme mejor en la relación con los otros entonces es el ejercicio de reflexión personal así es Tatiana estamos llegando al final del programa sí este tema es demasiado extenso profundo largo y que necesitamos un ejercicio juicioso ¿verdad? constante así que queridos amigos cristovidentes se dejan allí como las puntaditas ¿verdad? ustedes empiecen a trabajar en casa a observar a nuestros niños a dedicar un poco más de tiempo en ese compartir con los hijos pero yo quiero en este momento final decirle al señor gracias gracias porque miren la maravilla de creación el ser humano nos ha dotado con tantos talentos con tantas capacidades con tanta inteligencia pero para ir al servicio de los demás recordemos que no es para quedarnos con ellos allí que egoístas miren lo que yo sé lo que yo tengo lo que yo hago sino como con todas esas riquezas que el señor nos ha dado nosotros servimos al hermano así que esa es también una invitación importantísima el día de hoy y bueno que vivamos en alegría en alegría porque el señor nos ama nos ama cada uno de nosotros así que mil gracias Tatiana Dios te siga bendiciendo gracias por esta excelente invitación y me divertí mucho excelente todo gracias también al grupo a todos muy bien gracias la señal muchísimas gracias como siempre por esa alegría que nos impregnan a todos gracias gracias a todos los cristovidentes gracias al padre gracias a ustedes a este programa tan bonito que siempre nos acoge con amor con alegría y gracias a la gente invitarlos a que nos sigan en las redes sociales por favor estamos en instagram como arroba ministerio la senal arroba ministerio la senal en instagram estamos en facebook como ministerio la señal facebook ministerio la señal y en youtube nuestro canal oficial que se llama ministerio la señal oficial hay muchos videos ya faltan pocos días para qué ya faltan pocos días para qué se viene algo muy bueno por favor ahí hay hay estén pendientes de las redes sociales se viene algo muy bueno nada más se las dejo ahí ya faltan pocos días yo los bendigo hermanos encantado de estar aquí con ustedes y animar a las personas a que a que sigamos al señor no tengan miedo no tengan pena échenle ganas porque cuando andamos con el señor el señor nos desarrolla toda esa inteligencia múltiple y podemos si tenemos un sueño el señor lo lleva lo eleva a la enésima potencia nosotros no nos alcanzamos a imaginar lo que el señor puede hacer con nosotros porque imagínate un balón de básquet en las manos de John cuánto puede valer bueno vale más o menos ahí si me entiendes pero mil pesos pero si el señor coge ese balón de básquet si lo coge Michael Jordan cuánto va a valer ese balón si el señor coge la vida pon la vida tu vida en las manos de Dios para que veas cuánto valor va a coger esa vida él ya la tiene invaluable muchas veces nos distraemos por ahí entonces volvamos al señor ánimo seamos valientes y luchemos por los sueños porque los sueños son los pensamientos buenos que Dios coloca en tu corazón para que luches por ellos así es y miren miren que ya este domingo se va a hablar allá en una de la carta la carta a Timoteo dice diga no tengas no tengas vergüenza de seguir al señor no tengas vergüenza de hablar del señor pues queridos estudiantes que rico este programa del día de hoy delicioso pasarlo hoy aquí con ustedes entre amigos y estos amigos aquí en nuestra sala del canal Cristovisión sigan participando de toda nuestra programación seguidamente también está el noticiero que nos pone también al tanto de todas las realidades de la iglesia y recuerden ustedes invitadísimos esta noche para la vigilia de oración por la vida gracias la señal y nos vamos chao chao un corazón buscaba y buscaba pero nunca encontraba un corazón luchaba y luchaba pero nunca ganaba un corazón buscaba un tesoro un galeón perdido en el mar amor 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 y ayo 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 amor Un corazón trataba y trataba pero nunca lograba Un corazón rogándole al mundo amor que no le daba Un corazón sin la solución, sin la respuesta de la ecuación Amor, ¿dónde estará el amor? Amor, amor, amor Amor, ayo, 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 amor Entre amigos